Buenos días, las coronas son un tipo de restauración para los dientes que se comportan como unas fundas para proteger el diente cuando los dientes han sido debilitados por caries, fracturas y la restauración ya es muy extensa y no se permite que sean otro material, entonces para esto se usan las coronas para cubrir en cuanto a forma, tamaño, durabilidad del diente a restaurar. Antes usábamos el metal porque eran coronas mucho más duraderas, hoy en día tenemos materiales dentales cerámicos que se comportan con buena resistencia y me van a mejorar la estética y también nos va a evitar tener problemas de alergia, lo cual se presentaban con los metales. Tenemos coronas cerámicas a base de vidrio, a base de disilicato de litio y a base de circonio. Dependiendo la posición donde se vaya a colocar las coronas, si son dientes de adelante, dientes de atrás, si son individuales o si son múltiples, escogemos el tipo de material porque unas son mucho más resistentes que otras y otras también son más estéticas que, por ejemplo, las de circonio son un poco más opacas pero no sirven para reemplazar múltiples dientes. Muy importante tener buena higiene porque a nivel del margen donde se une la restauración con el diente, la estructura dental, si no tenemos buena higiene se puede presentar caries, caries por debajo de la corona, lo cual llevaría a perderse quizás el diente. Entonces, importante tener buena higiene como si fuera un diente normal y a su vez también tener los controles periódicos para ver que no estamos ejerciendo mayor fuerza sobre estos dientes o en general y no se nos vayan a presentar quizás a futuro fracturas o filtraciones en esas coronas.